...con cortesía de ropa valestina, que tiene las mejores marcas, los mejores precios, hoy en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2010! ¡Feliz Navidad 2010! ¡Feliz Navidad 2010! ¡Feliz Navidad 2010! ¡Bien! tenemos para apertura este pantalón bici-americano a solo doscientos pesitos ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cocotecía de ropa valestina! ¡Que tiene las mejores marcas! ¡Los mejores precios! ¡Voy en esta Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, los niños! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A todos los petejitos, vengan a tomarte la moto así, contigo! ¡Anda! ¡Por cortesía, por ropa, tu ropa, ¡Valentina! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos todos invitados! ¡Hoy esta Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Con las mejores barcas, al mejor expresivo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacen! ¡Hacen a ver si son los britos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bien! Tenemos para apertura, este pantalón bidi americano a sólo 200 pesitos. ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy esta Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!